En las últimas horas, las cámaras del Alcón Santos, ubicados en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, captaron importantes hechos noticiosos. Comenzamos. Una persona del sexo masculino ingresó a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. El caballero afirmó que mientras laboraba, inhaló accidentalmente productos químicos. Veneno. Bueno, miramos en estos momentos, ya trasladarlo rápidamente. Ya miramos al muchacho ahí, entrando en estos momentos. ¿Qué pasó mi hermano? ¿Qué barro? Trabajando, ¿verdad? Trabajando, accidentalmente. ¿Qué tipo de veneno fue? Conte. ¿Ah? Conte. Conte. ¿A dónde estaba trabajando? ¿Desde dónde viene más? ¿Desde dónde viene? De Yoloran. De Yoloran. Mire, accidentalmente, ahí me imagino que inhaló veneno, ¿verdad? Conte, según como él nos está especificando en estos momentos, donde estamos siempre presentes aquí en las instalaciones del Hospital General del Sur, siempre presentes, dando los detalles, dando la información correspondiente. Entra otra persona intoxicada, pero él fue accidentalmente trabajando. A él mismo nos ha detallado que accidentalmente fue donde se siente todo débil. Ahí va dentro de las instalaciones del Hospital General del Sur para poder ser atendidos. Una fémina procedente de las Delicias Marcovia ingresó a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. La fémina entró en un estado inconsciente. Así es, compañeros, en el estudio de Metro, te veo el canal de la familia en estos momentos. ¿A quién la tengo agarrada, la camilla? Dele, dele, dele. Démosle. Vamos rápido. Agarren los pies. Dele. Vamos, vamos. Vamos. Ahí miramos en estos momentos donde ya la trasladan adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur, donde se cayó en su casa de habitación, según la información que nos han detallado en estos precisos momentos. Agárrenla bien, hermano. Vamos rápido ahí. Iba para el baño, la muchacha. ¿Es tu mamá? ¡Puerta! Vamos rápido, vamos rápido. ¡Abra la puerta! Vamos rápido, vamos rápido. Ahí miren ustedes en estos precisos momentos. Según la información ahí, tuvo una fuerte caída. Donde la han trasladado rápidamente en este turismito color blanco, hasta venir aquí a las instalaciones del Hospital General del Sur, ahí siempre presente, para poder dar los detalles, dar la información correspondiente, donde en estos momentos miramos. ¿Usted es familiar de la muchacha? No, él es empleado mío. Ah, es empleado. ¿Usted le hizo el favor? Claro. ¿Qué le pasó exactamente a ella, hermano? Según me dijeron que estaba en el baño y cuando salió se cayó, se golpeó. Se golpeó, se desmayó. Tiene como una hora de estar desmayada. Una hora de estar así. ¿Desde dónde vienen, hermano? La Delicia de Marcovia. La Delicia de Marcovia. Gracias, hermano. Ahí estamos presentes en estos momentos desde La Delicia de Marcovia. La verdad, ahí complicada la situación, pero ahí estamos los detalles, la situación. ¿Su servidor, El Alcón Santos, les informa? Estos fueron los hechos más destacados en el Máximo Centro Asistencial. Con cámaras de El Alcón Santos y para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemías, Córdoba.